Quiero testificar para la honra y gloria de nuestro Dios que a la edad de 7 años comencé a tener episodios de ansiedad, lo cual me llevaba a pensar que las personas a mi alrededor estaban perdiendo la vida o asfixiándose. Esto sucedía cuando, por ejemplo, alguna persona entraba a alguna habitación y tardaba varios minutos allí, o a la hora de dormirnos yo pensaba que estaba muriendo, lo cual me llevaba a ponerle el dedo a la nariz para verificar la situación. Cuando conocí la iglesia a los 19 años, el Señor en profecía me hacía la promesa que me estaría libertando de trastornos y empecé a notar cambios rápidamente, uno de ellos fue que dejé de morderme las uñas, lo cual lo hacía desde los 7 años, y entre otros cambios. También el Señor me hacía la promesa que estaría yendo a otra ciudad, que estaría estudiando, lo cual se ha estado cumpliendo. También el Señor me ha permitido lo espiritual, servirle con las cosas espirituales. Así mismo yo tenía un problema a la hora de dormir, de insomnio, y hace aproximadamente tres meses el Señor me ha permitido un sueño con nuestra hermana María Elisa, en donde la hermana, pues yo le comentaba el problema y la hermana me decía que le orara al Señor y que estaría siendo libertado de esa situación. Así es como eso se ha venido cumpliendo, y esto lo quiero testificar con todo el corazón para la plena de Dios. Buenas tardes hermanos y hermanas, el Señor los bendiga. El día de hoy quiero testificar las grandezas, las maravillas y las misericordias que ha hecho el Señor conmigo y con mi familia. Yo llegué en mi juventud, y en esa época yo llegué, había sufrido muchísimo, muchísimo de mi vida, y la realidad es que el Señor me sacó de muchas cosas que yo hacía, me apartó de muchas cosas que yo hacía, y el Señor me prometió bendición muy grande, me prometió felicidad, me prometió cambios muy grandes, me prometió que estaría cambiando mi vida de tal manera que yo me miraría a un espejo y no me reconocería. En esa época el Señor, de las primeras promesas que me hizo fue que me daría un hogar, un hogar así como yo lo anhelaba y así como yo lo soñaba. Y el Señor así cumplió, me dio ese esposo maravilloso y me ha dado también dos hijos, dos hijos que ahora ya están grandes, y en esa época también les cuento hermanos que yo no podía tener hijos, porque tengo un problema en la tiroides, y yo no podía tener hijos, y sin embargo el Señor me concedió ese privilegio de ser mamá en dos ocasiones. Pero adicionalmente, como tenía este problema en la tiroides tan grande y era bastante incontrolado, mis hijos podían nacer con retraso mental. Y el Señor en su infinita misericordia me hizo promesas y me dijo que Él me estaría mostrando cómo a ellos los pondría a brillar y cómo Él les daría capacidades que yo ni siquiera me imaginaba. Y ha hecho cosas y maravillas muy grandes en ellos. Por ejemplo, mi hijo practica atletismo y es deportista, y es deportista de alto rendimiento y es muy bueno lo que hace. Mi hija, por ejemplo, dibuja y hace cosas muy bonitas en cuanto al dibujo, y tiene un oído musical muy bonito, además de la inteligencia que les da en sus estudios. El Señor también se ha verificado en mi vida, no solo en lo material, con mi familia, sino también en lo espiritual. Me ha permitido vivir unas experiencias maravillosas. Y yo no me canso de alabar al Señor y de darle la gloria, la honra y la alabanza por esa felicidad que me dan. Todos los días de mi vida es una felicidad nueva para poderle servir y trabajar para Él. Y esto lo testifico para darle la gloria y la honra al Señor. Buenas tardes, hermanos. Yo quiero testificar para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial, porque antes de llegar a su iglesia, el Señor ya me estuvo guardando de terribles de muerte, inclusive en cuatro ocasiones. Yo quiero comentarles y manifestarles que cuando yo llegué a la iglesia, por misericordia de Dios, el Señor en una profecía me mencionó eso, que Él me había guardado de la muerte en varias ocasiones. Y esto es así, y lo siento en mi corazón, porque yo creo que estoy ante un Dios vivo y un Dios de poder, el cual me ha hecho promesas muy hermosas en lo espiritual. Y esto es así, hermanos, porque hace como un año y medio yo recibí el Espíritu Santo y también pude recibir el don de imposición de manos. Sin embargo, llegó la pandemia y ante esa situación, pues yo seguí luchando desde casa. Tan es así que un domingo, una predicación en vivo con nuestra queridísima hermana María Luisa, yo me puse a orar junto con ella al final y les puse mi corazón. Tan es así que ese mismo día, en esa oración, yo recibí el don de la profecía. Y esto lo quiero testificar para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Hermanos, quiero compartirles un testimonio de los últimos que me dio el Señor el año pasado. El Señor me decía, recuerdo mucho que el Señor me decía que no me preocupara por nada, que todo siempre lo dejara en sus manos porque vendrían situaciones muy difíciles, pero que Él estaría proveniendo todo en mi hogar. Fue así pues como entramos en época de pandemia, mi esposa se quedó sin trabajo por la labor que ella realizaba, pues tuvo que suspender completamente sus actividades. Y fue una situación que nos generó algo de preocupación en una primera instancia, pero yo recordaba las palabras de mi Señor y me aferraba a ellas. Y fue así como en medio de la pandemia, cuando muchas personas se estaban quedando sin trabajo, cuando mi esposa se había quedado sin trabajo, a mí me ascendieron y me duplicaron el sueldo. Y eso me permitió cubrir con todos los gastos de mi hogar. Primera promesa cumplida, el Señor siempre es fiel con nosotros. En el mes de noviembre tuve un accidente, caí desde una altura más o menos de unos 9 o 10 metros en el sitio donde yo trabajaba. Yo recuerdo que el Señor me venía anunciando que el enemigo pedía mucho mi vida y que vendrían situaciones fuertes, pero que Él estaría con nosotros en todo momento y que Él me guardaría la vida. El día del accidente recordaba esa profecía como si me la hubiera dado la noche anterior. La caída fue muy fuerte, yo tuve fracturas en ambos pies, mi pie derecho sufrió unas lesiones bastante graves, el pie tuvo 9 fracturas. Cuando llego al hospital, pues el hueso estaba completamente deshecho, el talón se había salido, bueno, fue una cosa bastante fuerte. Me hicieron exámenes de columna, de espalda, en la cabeza, todo en orden, todo perfecto, porque pues la altura había sido tal y el golpe había sido tan fuerte pues que se esperaba que las lesiones fueran bastante graves, pero no pasaron más allá de mis pies. Mi esposa acababa de comenzar a trabajar y tuvo que retirarse de nuevo del trabajo para poder cuidarme porque yo estaba en cama con los dos pies enyesados y entramos en ese accidente, fue en mi trabajo, entramos en una situación bastante difícil con la empresa, bien, no me pagaban, pero nosotros aferrados de las palabras de mi señor. Increíble, hermanos, cómo aparecieron ayudadores de todas partes, personas con las que nunca hablábamos, aparecían y nos ayudaban a abastecor con algo. Inclusive tuvimos más que cuando yo trabajaba, fue una cosa impresionante. Recuerdo también antes de la pandemia, en realidad me hizo profecía, fue una profecía muy hermosa ese día y el señor me decía que vendría un cambio laboral, que vendrían unas mejoras en nuestra calidad de vida, en nuestras caridades económicas, y fue así como tan pronto terminó mi incapacidad, al día siguiente me salió a trabajar. En otra empresa, con un muy buen sueldo, en unas condiciones laborales impresionantes, hasta el día de hoy sigo trabajando ahí, muy contento, todo por promesa del señor. Y pues les quiero compartir esto, testificando y glorificando el nombre de mi señor. Yo les publico para honrar a Dios, que el señor me encanta profecía, y venir anunciando a Dios. De profecía y sueños peligros, y también me prometía descendencia. Después de dos intentos fallidos, Dios me permitió tener una niña, más cuando nació, debió estar en la UCI por tres días, y ya luego todo estaba bien. Pero después de dos meses, me empezaron unos dolores de cabeza muy fuertes. Yo pensaba que era por el trasnocho de estar cuidando la bebé, entonces fui por urgencias, y allí me realizaron un examen, donde me dijeron que tenía una anomalía en el cerebro. Y muchas situaciones surgieron, ya que por la EPS, con la que contaba, no daba pronta respuesta a las solicitudes, más el señor dispuso muchos ayudadores, para acelerar todos los procesos, y que fueran autorizados todos los exámenes. Estando en urgencias, pasados tres días, empecé a hablar muy lento, y a depender de terceros, para realizar todos los quehaceres. También a perder el sentido del gusto. Fue entonces cuando uno de los exámenes que me diagnosticaron un posible tumor cerebral y un derrame cerebral. Esto realmente me puso triste, y empecé a orarle a Dios, y le decía y le recordaba que Él me había prometido servirle, y le preguntaba diciéndole que cómo le iba a cantar y aplaudir en el estado en que me encontraba. También recordaba un sueño que había tenido donde me veía que me paseaban por toda la ciudad dentro de un ataúd, y luego le hablaba a mi hija mayor diciéndole que iba a ser un poco difícil, pero tenía que ser fuerte, y que seguir en los caminos de Dios. Yo le conté ese sueño a mi esposo y le decía que no sabíamos cuál sería la voluntad de Dios en cuanto a mi vida. Y entonces le recomendaba en ese momento a mis hijas que las criara, en los caminos de Dios. Nos colocamos muy tristes, pero mi esposo de inmediato vino a la iglesia, porque era la obra del culto, y recibió profecía. Y así como hoy nos enseñaba la hermana María Luisa de que Dios edifica las vidas, Dios le dijo que no se preocupara, porque Él le había dado esa esposa por mucho tiempo, y que no se preocupara porque esos momentos que estábamos viviendo eran pasajeros. Es así que mi esposo regresó y me contó la profecía, y al instante hubo tranquilidad en nuestros seres. Es así como el personal de salud, incluyendo el neurocirujano, hablaban entre ellos diciendo que era, que nosotros no habíamos dimensionado la gravedad de mi diagnóstico, porque cuando me explicaban que me estaban aconteciendo, yo les contestaba aceptando el diagnóstico, pero sabiendo que todo estaría bien por la promesa de Dios. Durante esos días vivía momentos difíciles, no sólo el estar apartada de mis hijas y de mi esposo, sino sufriendo las múltiples punzones con agujas, dolores de cabeza, pero también el que me quitaran mi cabello totalmente para realizar la cirugía. Dios permitió que el médico se dispusiera a separar todo y a darme prioridad y me decía que posiblemente yo iba a quedar con restricciones para hablar y para moverme. Cuando desperté de la cirugía de la anestesia, mi Señor me sorprendió porque pude hablar perfectamente y moverme independientemente. Y apenas desperté, lloraba dándole gracias a Dios por darme una nueva oportunidad de vida. y que ya podría cantarle y alabarle y servirle y disfrutar de mi familia. El tumor que me extrajeron era el tamaño de un aguacate pequeño y también tenía un derrame cerebral. El médico se sorprendió al ver cómo había reaccionado mi cerebro al extraerlo. Me puso para que dijera un trabalenguas y todo lo pude decir muy bien. Solo estuve un día en la UCI y salí del hospital a los tres días de la cirugía. Hay muchas otras cosas que me faltan por contar en detalle y que también Dios obró un cuerpo hermoso, como Dios me contenció en estos momentos. Todo lo testifico para honrar a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!